Estuve aquí en Canto Blanco en el 94. La sensación que uno tiene cuando está aquí abajo es la de querer comerse el mundo con unos cuantos elementos que son desconocidos para ti, que son completa incertidumbre. Si yo volviera a estar aquí con los conocimientos que tengo hoy a los 50, lo mejor que tengo que decirles es que tengan capacidad de adaptación. Que la vida se puede planificar y luego viene la vida con sus luces y sus sombras y con todo tienes que saber jugar. Entonces, que su vida será maravillosa, que tienen la obligación de ser líderes, pero que tengan paciencia y que tengan flexibilidad.